Buenos días familia, pues nada, a las 8 y cuarto, una ya está aquí ya con el camino medio recorrido y mirad, con mi cuñada y mi prima Lancha y los dos perritos, el Mico, aquí, desde arriba, y el Tango y nada, vamos a seguir dando una huertecita, que el día está estupendo, no veas, ya tengo calor así que después hablamos Bueno familia, pues nada, ya he llegado a la casa, la verdad que ha sido súper súper rápido y eso que han pasado 3 horas, mirad, salía a las 7 y media, y son las 10 y media y la verdad que ni me he enterado porque me lo he pasado bien no hacía tanta calor, pero yo creo que si esperamos un poquito más, yo creo que nos morimos de calor y nada, aquí tengo ya mi bocata preparado para irme a desayunar con mis padres así que nada, ahora hablamos Pues ya tengo todos los preparos para hacer el couscous andaluz, receta de mi cuñada y nada, os voy a hacer un breve recordatorio de los ingredientes que ya podéis estar viendo que cuando lo hice hace 2 semanas más o menos, era montañas, montañas para toda la barriada y ahora he echado los mismos ingredientes, pero habré comprado las verduras mini porque es que he echado lo mismo pero bueno, no pasa nada la única duda mía, que ahora cuando empiece a hacerlo que no sé si seguir echando lo que es el paquetito de couscous entero con el caldo de pollo, o la mitad, o no sé, a ver, ya lo pensaré por el camino y mirad, vamos a hacer un breve recordatorio un calabacín blanco, 4 zanahorias, 2 cebollitas, un brócoli y una pesuguita de pollo la pesuguita de pollo la he triturado, vale, con esto, con el picador vale, con el picador, esto con el cousillo pequeñito, cousillo, cousillo, cousillo todo súper súper pequeñito, vale, y nada, caldito de pollo, couscous, sal no voy a echarle pimienta porque este curry del Carrefour, curry sazonador por aquí por los ingredientes lo tiene que poner aquí me lleva cúrcuma, cilantro, hinojo, comino, pimienta de cayena, ajo y laurel vale, sazonador curry pues eso es lo que hay, no tengo otra cosa así que pimienta no la voy a echar porque si no vaya a ser demasiado fuerte bueno, pues aquí ya tengo el wok, vale, que es la sartén más grande que tengo con un poquito de aceite, nada, 3 huertas de aceite vale, que lo voy a calentar lo voy a poner a medio... medio gas, medio fuego vale, mi ruletita ya sabéis que va del 1 al 6, pues en el 3 y primero echaré la cebollita hasta pocharla una vez que esté pocha ahí de medio transparentona le vamos echando lo demás el calabacín, la zanahoria, el brócoli y por último el pollito y cuando esté todo súper súper mezcladito le vamos a echar sal, el curry si tenéis pimienta y si no pues el curry sazonador y la sal como yo tengo vale, y le damos huerta, huerta, huerta todo a fuego flojito, vale una vez que ya esto esté hecho esto ya sabéis que es súper rápido, en menos de 2 minutos lo vamos a tener así que en una ollita vamos a poner el caldito de pollo hirviendo vale, una vez que hierva le echamos el cuscú, separamos y tapamos así que nada, súper sencillo y fácil de hacer este cuscú andaluz bueno pues esto ya estaría bueno pues esto ya estaría y llegó la hora de probarlo bueno familia ya estoy preparado porque me ha salido un plan de última hora que no os vais a creer dónde vamos a ir pues a Ikea señores este es el plan de mi madre y mío y de mi hermano vale, para venir aquí a Ikea a dar una huertecilla como está al lado nos vamos a tomar café, ¿verdad? gratis bueno, para hablamos te invito hoy invito a mi madre bueno familia, pues nada, acabo de llegar a la casa, ha sido corto pero intenso y he comprado algunas cositas no quería picar pero he tenido que picar ¿qué vamos a hacer? ¿qué color ha hecho yo o no? pues no, hijo, no estoy tan... será la luz así que os voy a enseñar las cositas que he comprado y ya nos vemos mañana un poquillo, un poquillo mira, he vuelto a comprar otra estantería metálica que la voy a poner arriba y esta es como la que compré la otra vez ilis me ha costado 8 euritos y la voy a pintar de negro creo que sí, yo creo que la pintaré de negro y la pondré arriba ¿vale? he comprado también este escurreplato para arriba porque es verdad que el otro que compré se queda corto entonces el otro lo voy a poner aquí y este prefiero dejarlo arriba ¿sabes? ya pues mejor para todos los cubiertos y los platos está muchísimo mejor, vamos, cabe mucho más he comprado esto de aquí que estaba en oferta yo esto lo tengo en rosa en un mueblecito pero es verdad que me iba a comprar un bombo ¿vale? un cacharro me iba a comprar para los platos y demás ¿sabes? para tenerlo arriba una como una espuerta que se me ha ido el nombre ahora te lo he estado diciendo mi madre y se me ha ido el nombre y... y nada me ha costado 2 euritos nomás costaba 4 euros me ha costado 2 por ser naranja no importa no importa es para arriba y le he comprado esto al gordi ¿vale? es una funda de almohada ¿vale? de 50 por 60 más bien de las cuadradas grandes rectangulares perdón cuadradas sería 50 por 50 es un poquito rectangular y es fresquita y es verdad porque esta tenía una prueba allí en la tienda que la toqué y era súper fría y producto estrella Tilreda una mini mini neverita de 43 litros estas son las que tú te encuentras en el minibar de las habitaciones de los hoteles ¿vale? pero es que me enamoro me enamoro y digo esto me viene perfecto para arriba para poner dos cervecitas dos Coca-Cola Pepsi lo que sea arriba y la verdad que el domingo me hacía falta algo para tener arriba así que tachán neverita pues nada pues con la Tilreda hasta mañana me ha salido la palabra barreño iba a comprar un barreño típico de la ropa pues hasta os he dicho de puertas cubos he dicho de todo pero en realidad la palabra es barreño así que nada con el barreño hasta mañana